Hola, vamos a ver el catálogo Amon Campaña 14 que viene como novedad este labial con este empaque padrísimo para todas las que nos guste el rosa lo tenemos que tener el labial no es rosa pero miren el empaque, está padrísimo conoce nuestro ultra evento, ultra color, ultra efecto, ultra yo no sé pero se me hace que ha de estar, o sea no nada más el empaque sino que el labial ha de estar padrísimo, a mi me gustaría este Bom Bom Rouge, acabado mate, me encanta que sean mate y luego hidratación, más hidratación, contiene aceite de aguacate más aroma moca que te encantará, bala de precisión, aplicación fácil y rápida mi labial es ultra mate, mi actitud es rose tu línea favorita, ultra mate ahora con una edición limitada de tonos rosas intensos y desafiados entonces pues que padre, 109.99 es nueva edición limitada, o sea que no va a estar mucho tiempo están muy lindos y el empaque a mí me encantó bueno acá está también los los esmaltes a ver que hay más de cosas padres muchos cosméticos más cosméticos hay veces que andas buscando algo en especial entonces hay esto pues yo es lo que quiero ahorita lo que traigo de moda de conocer de labón ese labial padrísimo pero miren hay muchos que les encantan los correctores porque el corrector es como el cirujano plástico en el maquillaje te cubre realza lo que tiene que realzar y tapar lo que queremos tapar el corrector miren que bonita paleta tan colorida paleta de glitters acabado en la piel pigmentos altamente brillantes e iridicentes da un efecto multidimensional que refleja la luz aplica solo o sobre sombras para dar un efecto holográfico que tal logro tener mi rostro limpio y radiante mi piel es perfecta ay que padre una piel perfecta el sueño de muchas ahora los perfumes por si ya se te acabó el perfume pues a ver como vienen ahora los precios a ver ahora de hombro otra vez este es el esto no los conozco pero es el primero y es el que huele ay si huele muy lindo de seguro tiene vainilla vean si me gustó es porque tiene vainilla no pues todos tienen vainilla pero bueno vainilla con otras cosas porque no este no trae no trae para olerlo nada más este es la combinación de vainilla fresia, durazno y ambar más perfumes a ver para el cabello tintes más productos para el cabello hidratación y suavidad perfumes para hombres rápido paso a ver que más miren de bota ay deberían de ser un perfume en forma de bailarina de ballet así como hacen de bota para los hombres no creen ah no pues en los otros catálogos hay de ositos de quequitos aquí el amor no se ha puesto pilas con un quequito un perfume en forma de un quequito no creen ay esta está padrísima pero pues yo aquí lo que venden son los productos pero miren esto que bonito con un rico aroma toronja transmito la energía que me hace tan atractiva con un delicioso aroma cereza llevo alegría y dulzura a todas las fiestas que tal más perfumes frota y prueba su aroma miren flores notas cítricas no me encantó ¿por qué? porque no trae la vainilla yo soy fan de la vainilla si un perfume me gusta es porque trae vainilla ya me di cuenta y lo recalco ay este que curioso este no lo tengo he probado estos dos pero el de detox no ay pues este si ya sabía que es el que estoy usando ahorita ah no el de aguacate ah no no el que cuál es el que tengo seco y dañado si el de aguacate si como los dos están partidos pero el aguacate es verdecito qué tal a ver estas para las arrugas yo pensaba que era para el cabello no pero son para las arrugas ay a mí este no me hizo absolutamente nada no sé y yo vi que una muchacha dijo que ella le encantaba y que no sé qué pues no sé a mí no no me funcionó compré dos botes pienso que es suficiente para darte cuenta de un producto a ver los productos para el sol a new y luego de la new esta que es bien económico pero que muchas si les gusta ay estos son los que me gustan más me encanta un millón de likes a mí make you perfecto me encanta porque muchos colores los empaques así con un colorido y luego también más accesibles es la línea como más juvenil pero me encanta el colorido estos que ya los probé los tres cuál me gustó más luego les digo cuál ay miren qué bonito en rosita y aquí según como quieran las pestañas para las cejas ay me falta bastante ya tengo nueve minutos con este video bueno es que hay cosas que gustan más ay este también se ve padre mate qué tal productos para la cara productos para las propensas a tener granitos para los labios resecos que es horrible tener los resecos así que no hay que dejar que se te hagan resecos mascarillas para el cabello litros litros a ver ay aquí más litros de rosas de granada cremas cremas jabones ay las hojas no las puedo para los a mí se me está acabando uno que tengo de lavanda me gusta usarlo porque la lavanda pues es muy buena para relajarte para sentirte tranquilita a gusto sin estrés miren rosita pero es el líquido no el el envase ahora vienen aquí de niños de frozen hombre araña y otra vez productos naturales desodorantes muchos desodorantes hay los que huelen que padre los que huelen porque no sacaron un rosita que huela miren qué bonito de hombre rápido en la sección de hombre de mujer a ver no me gusta ¿por qué? porque no trae vainilla pero si trae vainilla encantada este tampoco me va a gustar ¿qué aroma son? no dice pero son como del mar ¿no? esto es Abón campaña 14 14